Las dos últimas semanas han sido un golpe de gracia para el gobierno, columna Rafael Uribe. Las declaraciones del ministro Praga sobre el secuestro de policías y soldados y el incendio de las instalaciones de una petrolera en el Caquetá son inadmisibles. Secuestrar y asesinar civiles y policías porque la compañía no aceptó una extorsión de la guardia campesina por un millón de dólares anuales no es un cerco humanitario y la reacción gaseosa del presidente y los ministros de defensa y justicia ante este secuestro es inusitada. El país está saliéndose de cauce. Las marañas del hermano y el hijo mayor del presidente lo ponen en serios aprietos. Lo aparentemente recibido no es menuda e induce a pensar que la campaña no fue limpia y que el pacto de la picota existía. En reaministros, comisionados y altos funcionarios del estado, la acción de la justicia clama una investigación transparente y exhaustiva que no muera, como usualmente sucede en hasta las últimas consecuencias. Las cortes que al fin parece pueden escribirse con mayúscula han prendido las alarmas. El consejo de estado paró la congelación de tarifas que se pretendía sin un serio análisis de sus consecuencias y la constitucional le hizo ver al gobierno que las leyes deben tramitarse como el debido, como estatutaria la que no es ordinaria, por ejemplo, ser debatidas adecuadamente y advirtió que si ponían en peligro la institucionalidad o su viabilidad financiera era incierto. Cautelarmente las congelaría mientras se analizaba su impacto y su constitucionalidad. La separación de poderes no puede arrasarse de un día para otro. La destitución del ministro Alejandro Gaviria contradice uno de los trinos del presidente en el que afirmaba haberlo nombrado para opinar y no para que lo alabara. Pero las observaciones contra la Efecio de la Corcha, basadas en su experiencia como ministro de salud durante ocho años, fue tomado como una afrenta y, para hacer menos ruidos a la destitución, sacó a otras dos ministras que le servían de posible. Esta decisión le ha costado más de la cuenta con la reacción de César Gaviria y una amplia mayoría del país. Las utilidades de Copetrol para alguien pensante darían al traste con la decisión ambiental de matar la gallina de los huevos de oro, que incluyó la destitución de uno de los mejores gerentes de la institución y casi toda su junta directiva. A Petro parece resbalar de que esta exitosa empresa haya generado un aporte sin puestos al gobierno varios billones más que la cacareada reforma tributaria. La salud también se sale en las manos. El Partido La U, el Partido Liberal y el Conservador que tienen en mermelados, están de pelo parado con los oscuros alcances de la reforma. Veremos si al fin los representantes espurios que a ellos pertenecen les alumbran la sensatez y la patria, o tendrá mayor poder la mermelada maldita que los tiene ahora corrompidos y presos de sus ambiciones personales. Hasta su importante arfil, Roy Barreras parece estar saliéndose de la fila. Y para cerrar el tinglado, la inseguridad en las vías ha obligado al gobernador de Antioquia a revivir las caravanas ideadas en el primer gobierno de Uribe. Numerosas vías están siendo bloqueadas por indígenas, mineros ilegales, disidencias y narcoterroristas en protestas. ¿O también serán cercos humanitarios? ¿Te negociarán los principios en aras a la paz total? Esta es un imposible mientras los cultivos de coca se multipliquen y la erradicación siga en cero como el mismo gobierno lo publique. El rincón de Dios. La esperanza no es un sueño ni una ilusión, sino un ancla que te ha dado Dios para mantenerte firme y afincarte cuando llegue la tormenta a tu vida.